¿Qué es Autos F1 Latam? Gracias por esta invitación y contextualicemos un poco del evento que tratamos el día de hoy. Muchas gracias, yo que agradezco, es siempre un placer hablar con usted, que se trata virando frecuente ahora, tenemos tantas oportunidades que están muy positivas. Bueno, ¿qué hicimos acá hoy? Por la primera vez acá en Colombia y también para nosotros en Renault en América, un media day, ¿qué quiere decir esto? Un momento de compartir los periodistas locales con el top management, los directores de la región de Renault. Un evento muy positivo en términos de no solamente nosotros de Renault y de Sofasa pasarnos información para la prensa, pero también de sermos alimentados con algunas informaciones. Entonces, pienso que fue un día bastante positivo, estamos en Serrano de manera muy positiva. Muy importante también para Colombia que aparte de un lanzamiento regional, se haga un evento de estos en el país. ¿Ustedes como Renault Sofasa, cómo lo toman? Sí, estamos cada vez más incentivando a hacer este tipo de evento. Hicimos ahora el lanzamiento, la develación mundial de Alaskan. Vamos a hacer en breve el lanzamiento mundial de Alaskan. Siempre peleamos para tener este tipo de evento acá, pero ¿qué puedo decir? Que los resultados comerciales y los resultados de mercado son muy positivos, entonces nos da más fuerza para pedir y para tener este tipo de evento. Cuando pedimos con los resultados que estamos haciendo, la gente nos escuche mejor, ¿no? Así es, bueno Luis Fernando, y sabemos que se están preparando para el Salón del Automóvil de Bogotá. Muchas sorpresas, así que hagámosle desde ya una invitación a la gente para que vayan a visitarlos a este gran evento del sector automotor colombiano. Con certeza, estamos teniendo un año muy positivo, muchos lanzamientos, lanzamos Duster, Oroch, el Master Chasis, ahora acabamos de hacer el Sandero RS y con certeza vamos a continuar el final de año. El gran momento final va a ser el Salón de Bogotá, donde ya quedo acá, el convite para que venganos a visitar, que venganos a conocer, que pienso que va a ser bastante interesante. Gracias.